Hoy les enseñaremos a preparar exquisitas papas a la guancaina de la manera más fácil y rápida. Para hacerlas necesitamos papas cocidas, huevos duros, aceitunas negras y utilizaremos DG6, que es el desinfectante más potente y rendidor para desinfectar las lechugas y los tomates. Solo basta poner 30 gotitas en un litro de agua, las dejamos reposar por unos minutos y ¡listo! Nuestras hortalizas quedarán bien desinfectadas. Con DG6 también puedes desinfectar superficies, juguetes, azulejos y mucho más. Es 50 veces más efectivo que el cloro y el alcohol, sin ser tóxico, no mancha y es fácil de utilizar. Encuéntralo en un frasco de 60 ml que rinde hasta 40 litros. DG6 prepara, aplica y desinfecta. Es un producto de roguería Inti porque con salud todo es posible. Reservamos nuestras hortalizas que ya fueron desinfectadas con DG6, Vertemos maní tostado en el vaso de una licuadora, añadimos leche, licuamos y lo reservamos. Freímos en aceite de ají amarillo en polvo, agregamos agua y lo dejamos cocinar por unos minutos. Después añadimos el maní con leche, queso fresco rallado, le ponemos sal, mezclamos hasta integrar y cuando la preparación empiece a hervir, apagamos el fuego y la reservamos. Acomodamos las papas cocidas sobre un mix de lechugas. Encima vertemos nuestra deliciosa salsa de maní. Decoramos con tomates, huevos duros y aceitunas negras. Ahora les toca a ustedes preparar y disfrutar con sus seres queridos de estas deliciosas papitas a la guancaina, con la seguridad de que nuestras hortalizas quedaron bien desinfectadas, gracias al poder del mejor desinfectante DG6. DG6